La canción que hizo llorar por horas a Pepe Aquilar, sin duda la imagen que tiene Pepe Aquilar, es de un ser realmente grande, el patriarca de la familia Aquilar, un cantante que no se mueve por nada, y claramente, un ogro de lo más temible por muchos. Sin embargo, detrás de toda esa cáscara, tanto familiares suyos, como aquellos colaboradores que ha tenido, han revelado que si bien en parte es cierto toda esta idea, han confesado también una parte bastante tierna, dulce y sin duda inesperada por muchos, acerca de Pepe Aquilar, pues el propio padre de Ángel Aquilar, a lo largo de todos estos años, ha vivido situaciones que si bien para muchos serían perfectas y sumamente idóneas, también llegan momentos bastante duros, de los cuales únicamente puedes ponerte en pie y continuar. Siendo ahora que en su visita a Colombia, reveló que le trajo bastante sentimiento y pasó horas llorando, sino que en su blog de YouTube, compartió detalles acerca de su visita al país sudamericano, donde conectó con algo más íntimo y mucho más personal con su padre, Antonio Aguilar, mismo que le llevaría directamente a llorar. Antier me puse a oír todas las playlists y a repetir, con un orgullo y unas ganas de verlo, con una serie de recuerdos de esas canciones y ahora no he parado de oírlo, ya lo desbloqueé y lo quiero oír más y más y más. Destacaría con mucho sentimiento, relatando que, desde el día que lo perdió, nunca había sido capaz de escuchar sus canciones, ni siquiera ver sus películas, ya que cuando veía algo acerca del gran Antonio Aguilar, simplemente había algo en su ser que lo obligaba a cambiar, no pudiendo hacer frente a todo lo que sucedió.